Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra del equipo de Monterrey, en partido correspondiente a la jornada 11. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el Cruz Azul vencerá al Monterrey. Amigo, quédate hasta el final de este video y te diré cómo ver el partido totalmente en vivo, pero antes te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 11 y el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Cruz Azul reciba en cancha del Estadio Azteca a los Rayados del Monterrey y busque quedarse otra jornada con el liderato. Este partido se jugará el sábado 13 de marzo a las 9 pm hora tiempo del Centro de México. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Monterrey, los Rayados dirigidos por el Vasco Javier Aguirre, han tenido un torneo muy bueno, ya que después de 9 jornadas suman 5 victorias, 3 empates y 1 derrota. Como recordaremos, la jornada pasada el Monterrey tuvo la visita del Querétaro en cancha del Estadio PVA Van Comer. En esa ocasión demostró que tiene con qué competir este torneo y logró vencer a los Gallos ganándole 2 a 1. Ahora en su visita al Estadio Azteca buscará los 3 puntos que lo posicionen en un buen lugar de la tabla general. Por otra parte tenemos al equipo de Cruz Azul, los Celestes dirigidos por Juan Reynoso, han demostrado ser el mejor equipo del campeonato. Hasta ahora ya que después de 10 jornadas suman un total de 8 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Amigos, como recordaremos, el Cruz Azul la jornada pasada visitó al Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. En esa ocasión logró sacar los 3 puntos a domicilio y ahora que recibe la visita de los Rayados del Monterrey, buscará ganar los 3 puntos para seguir con su liderato. En la tabla de posiciones podemos encontrar al equipo de Cruz Azul en la posición número 1 con 24 puntos. Mientras que al Monterrey lo encontramos en la posición número 3 con 18 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Monterrey podrá seguirlo por la señal en vivo de tu DN. En este caso será el Canal 5 y dará inicio a las 9pm hora del Centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video.